El secretario de Energía de la provincia, José Azcárate, brindó detalles sobre cómo se lleva adelante el plan de contingencia energética en Tucumán. El plan de contingencia es una medida extraordinaria que tomamos para que no se caigan las líneas de transporte, donde estamos trabajando en la solución definitiva, pero durante este verano, ya que están en marcha las obras, hemos exigido que EDET y TRASNOA, que son las empresas que tienen a cargo esto, coloquen grupos generadores por una diferencia de energía que es la que produce la caída de servicio de las líneas. Hemos hecho que EDET y TRASNOA coloquen 20 megavatios adicionales de potencia con generadores que están colocados, distribuidos en toda la provincia, para evitar que tengamos corte de energía. La solución definitiva son dos obras que están licitadas, una licitada en ejecución, que es la línea de Villa Quintero hasta El Bracho, que es una doble terna de 132 kilovolts. Y el refuerzo del norte es la línea de Sevil Pozo-El Bracho, con lo cual vamos a evitar la salida. Ya no va a hacer falta contingencia. La otra cosa que nosotros sí hemos hecho ha sido pedir la duplicación de las guardias de emergencia y de urgencia. Tanto es así que en el día de ayer, que hubo emergencia y urgencia, y anteayer con tormentas eléctricas, tuvimos un promedio de una hora en solucionar cada reclamo. Eso era algo que no era natural. Bueno, ¿por qué? Porque hemos pedido la duplicación de las guardias. Y también eso ocurre por cuenta y costos de EDET. Gracias. Gracias. Gracias.